Es la octava pasada para Carelli, recuerden que en ese duelo de eliminación frente a Mónica Márquez corrieron 7 veces, la victoria fue para la campeona del pueblo 4 a 3 y eso significa que esta es su octava pasada, primera para la bala de Nicayú Se han visto las caras 6 veces con 5 victorias para la contendiente y una para la famosa A girar la rueda para acomodar el túnel, ya está acomodado el túnel azul, también el túnel rojo Ahí están las dos chicas llegando al último túnel, es un circuito plagado de túneles Y el sol inclemente Armar el rompecabezas Ahí va Carelli, va Deni, hasta ahora las dos muy precisas, a Deni le está costando una pieza Carelli, le quedan tres, muy bien Carelli en los rompecabezas, lo tiene casi listo Le falta una sola pieza a Carelli y ahora colocar los dos aros Apunta la campeona del pueblo, Deni todavía no ha terminado el rompecabezas Uno para Carelli, está uno de la victoria Carelli López, con la victoria para los famosos Uno a uno su tiempo, uno a diez ¡Belly, la campeona del pueblo enfrentadas! A colocar las pelotas en la base para que se abra la cruz Para que se levante más bien y ya están avanzando en la zona más alta del circuito Recuerden, en la puntería serán cuatro aros, dos por objetivo Suba y baja El equilibrio es importante, el descenso por los túneles también con los obstáculos Ya están girando la rueda para que caigan los dos banderines Melanie Sinti Mani hoy se consiguieron con una victoria ¡Listo, listo! Tras dos domingos sin hacerlo de forma individual Y vamos a ver si puede sumar dos victorias el mismo día Carelli ¡La siete! A sumar el punto Porque recuerden que Carelli también tiene una lucha Con Alejandra por el porcentaje de victorias Más bajo de los famosos Y es importante porque recuerden que el porcentaje más bajo determina Quien abandona la competencia O es decir, quien va a duelo de eliminación y quien no de forma obligada ¡Girada! ¡Ahí! ¡Ahí! Colocando las piezas, le está costando a Carelli esta pieza ¡Pueden el piso! ¡Pueden el piso! Melanie Sinti Mani está avanzando sin mayores inconvenientes ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! La primera pasada para Carelli fue súper positiva Aquí está sufriendo más de la cuenta Aunque ya empieza a recuperarse ¡Bien! ¡Vámonos Sinti Mani! Chuy no quiere ni ver ¡Vamos! 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 ¡Ya Meli va a llegar a la zona de tiro! Colocando la última pieza a Carelli ¡Vaya Meli el primer tiro! Ya cayó uno para Melanie Cayó uno para Carelli Lanza Carelli Segundo para Carelli A dos de la victoria está Carelli a uno Carelli López También Melanie responde A dos está Sinti Mani Será la segunda victoria para Melanie El día de hoy mismo caso de Carelli Lanza Carelli López Con la segunda victoria del día Octavo punto para los famosos 8-4 a la pizarra A su tiempo 1-49 La chica más rápida hasta ahora Si Carelli gana Los famosos irán al tablero por cuarta vez Y tendrán dos estrellas verdes reveladas Y Deni gana Todo esto será un duelo de relevo Si el equipo que gane no tendrá estrellas verdes Reveladas Así que deberán empezar Desde cero Avanza la bala Deni Cayú Ya está descendiendo por el túnel A mover la rueda Y Carelli también empieza a mover la rueda Para que quede el túnel en posición El túnel azul está listo También el túnel rojo A Carelli le ha ido demasiado bien en este circuito Venga, va, Care, venga Sobre todo en el lanzamiento de los aros Ha sido demasiado precisa Deni Cayú Colocando las piezas Hay que decir A Carelli no solo le va bien En los lanzamientos de los aros Sino también armando el rompecabezas Ya son tres piezas A Deni le ha costado muchísimo este rompecabezas Demasiado Carelli está a tres De lanzar los aros A dos Va Deni Cayú Todavía tiene un largo recorrido por delante Lo tiene listo Carelli López A lanzar los aros ahora La campeona del pueblo A cuatro aros de llevar a su equipo al tablero del dinero por cuarta vez Nada, Carelli Primera vez que demora tanto Ojo Uno para Carelli Falla, va Deni Es tuyo este tiro, Care Nada para Deni Cayú Va Carelli, sonríe La bala Vuelve a fallar Tiro Carelli El viento se mueve Ya son dos Está dos de la victoria, Carelli Vamos Apunta La mexicana Lanza a uno de la victoria, Carelli Su equipo está a tiro del tablero por cuarta vez Carelli López Lanza Falla Y otra vez falla Buscar los aros Deni todavía no ha colocado el primero Con todo, con todo Esto está Carelli Se prepara Apunta Lanza Ah, falló Carelli López otra vez Y vuelve a fallar Ponte, ponte Venga Deni Ahí va Ahí otra vez Cuesta arriba El camino para Deni Carelli López Uno adentro para Deni Eso es Vamos Ojo con Carelli No debe descuidarse Se le fue el aro a Deni No es perdí Si es tiro Venga No lo puede creer Omar Carelli López Lanza Victoria para Carelli López Victoria para los famosos Que irán por cuarta vez Al tablero del dinero Con dos estrellas verdes Reveladas Los más rápidos Fueron Fernando y Carelli Y de inmediato Nos vamos A lo más alto del río Chabón A ver si los rojos Pueden sumar 50 mil dólares Y nos aventamos El soco 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 Venga Carelli Vamos Trash Muevela Venga vamos Vamos Let's go Deni Deni No dos Right Deni Venga Deni Vamos ¡Venga Karelli! ¡Venga Karelli! Eso es Eso es Eso es ¡Vamos! Está baje No lo puede creer Omar Carelli López lanzó ¡Victoria para Karelli López! Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7.6 Centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias!